Te quería preguntar si parte del litio que se iría de nuestro país después puede volver como, por ejemplo, batería. ¿Esto es así el camino? Es así, Guillermo. Puede volver en baterías, puede volver en las baterías en los celulares, de diferentes maneras, como cualquier recurso, ¿no? Porque convengamos que cualquier cosa que tengamos en nuestras manos, todo lo que nos rodea, viene de la minería de alguna manera. De hecho, yo siempre recuerdo unas palabras del doctor Alonso, que es un reconocido geólogo en Argentina, que él dice que los minerales están debajo de la tierra, pero todo lo que está por arriba de la tierra viene de la minería. Entonces, y la minería no reconoce muchas veces distancias y fronteras, porque los minerales viajan por distintos lados para producirse productos en diferentes lugares del mundo y después vuelven como productos finales. Es decir, si uno hace esa trazabilidad de diferentes productos, va a ver que los minerales pueden venir de diferentes lugares. Claro, claro. Eduardo, se puede decir cosas de un... Perdón, ya sabes que está Eduardo Gigante, pero no te interrumpí. Lo que quieras aportar, bienvenido sea. No, no, es interesante tu punto porque, obviamente, uno piensa en que tratar de agregarle valor en el país es algo importante. Sí, sí, que no es algo etéreo que se va y no vuelve más. Exacto, exacto. Yo creo que, en ese sentido, obviamente, Argentina está camino en esa dirección. Por ejemplo, con el caso de ITEC, que está por montar una planta de fabricación de celdas de baterías. Es decir, venimos avanzando, pero, como te decía antes, no hay que perder la oportunidad de ser un gran productor de litio, más grande aún que hoy, en el mundo, ¿no? Que es la posibilidad que tiene la Argentina. Claro. Eduardo, a propósito, yo quiero volver a una inquietud que planteaba inicialmente Guillermo, sobre cuánto se podría, no sé si tenés, si ambos tienen algún número respecto de cuánto puede aumentar la producción de litio y de cobre en Argentina y cuáles son las perspectivas exportadoras para acercarnos un poco al país, al perfil de los países límites. Hoy en día, Argentina está produciendo alrededor de 33.700 toneladas de carbonato de litio equivalente, que es la unidad de medida que el carbonato de litio es el que se utiliza para fabricar las baterías. Se supone que dentro de los próximos dos o tres años, Argentina está produciendo por arriba de las 100.000 toneladas de carbonato de litio. Es decir, hay varios proyectos que están en distinto grado de avance, pero hay muchos que están justamente casi a producir. Es decir, en dos o tres años se puede triplicar la producción de litio. Sí, exactamente. A ver, está bueno esto, y vuelvo a vos, Gonzalo, ¿por qué? Porque desde hace ya, ponele, 10 años venimos escuchando de lo que es Vaca Muerta, la oportunidad que dio, y todavía no logró la explotación que debiera. Y no queremos que pase lo mismo con esto que estamos hablando de la explotación del litio en el norte de nuestro país. ¿Qué debería pasar para que esto se acelere? Bueno, las empresas siempre buscan seguridad jurídica, previsibilidad tributaria, para poder invertir. Son condiciones, porque pensemos, recién lo decía Eduardo, para invertir en una mina de litio, son seis, siete años aproximadamente para invertir y hundir un capital de alrededor de 450 millones de dólares en algunos proyectos que necesitan seguridad en este tiempo, en ese lapso. Y muchas veces entramos en discusiones banales, me parece, por ejemplo, discutir, está bien discutir la regalía y compararnos con otros países, pero muchas veces tenemos que promover mucho más la actividad pensando que la regalía, por ejemplo, es un árbol que no nos tiene que tapar el bosque, porque es mucho más lo que deja la inversión minera en sueldos de empleados, en contratistas de obras. Es más, por darte un número, alrededor del 60% de una inversión en una etapa de exploratoria litio va en sueldos y contratistas. Es decir, es un número importante. Hay que pensar siempre en los números que deja la minería, en los trabajos que da, en las empresas que subcontratan, más allá de los impuestos y la carga tributaria, que no es ajena a otras empresas. Eso seguro, eso sin duda. Lo que pasa es que yo estoy pensando, por ejemplo, en el esquema chileno, ni hablar en el boliviano, que en realidad el Estado tiene una participación mayor y de alguna manera captura una parte de la renta que genera ese recurso natural, que es propiedad colectiva. Es importante lo que decís y el Estado tiene que anotar eso, pero más allá de eso, hoy en día hay estudios hechos de que de cada 100 pesos que se invierte en la minería, como decía, 70 quedan en la Argentina. Es decir, hay un desarrollo importante que deja la minería en lugares que justamente no hay otro tipo de desarrollo. No es que el turismo puede llegar a reemplazar esos ingresos. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Ahora, ¿tenemos la tecnología necesaria como para hacer el trabajo de la extracción del litio comparado con Australia? Dijiste que es el primer productor. Sin duda sí. La Argentina tiene no solo la tecnología, sino también los recursos humanos y técnicamente preparados para poder hacer un desarrollo minero a gran escala del litio. Es decir, dentro de lo que es los salares, creo que nuestro país está en el tope de lo que es la cuestión de los saberes para poder avanzar en este tipo de minería. Gonzalo, hablaba de la tecnología necesaria, ¿no? Acá Eduardo refrenda que sí. Sí, sí. Incluso eso tiene que ser una preocupación no solamente del Estado, sino también de las empresas. De poner a disposición de los proyectos la mejor tecnología, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, justamente para tener un proyecto sustentable. Ahí está. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto, ¿no? Porque en realidad en el caso del litio particularmente está asociado a la transición energética, a la energía verde. Pero el proceso de explotación del litio no es como en todos los casos de la minería lesivo del medio ambiente. Hay lugares donde hay oposición rotunda a la explotación minera en general. ¿Qué garantías hay de que se puede cuidar el ambiente? Dentro de los sistemas mineros de los distintos tipos de minería, la minería del litio no utiliza, por ejemplo, productos químicos peligrosos para su producción. Por otra parte, es bastante sustentable comparado con otros procesos mineros. Dentro de ello, se le critica a la minería del litio el uso intensivo del agua, lo cual es real. Se usa intensivamente agua para su producción. Pero más allá de eso, creo que hay estudios ambientales de impacto ambiental que se hacen antes de dar cualquier tipo de concesión minera que justamente lo que hacen es apaciguar ese tema, el tema justamente que es el ambiental. Ajá. ¿Gonzalo? Sí, sí. Rubrico cada palabra que dice. Es así. De hecho, existe lo que se llama la línea de base ambiental que antes de que inicie el proyecto, la empresa tiene que sacar como una fotografía de cada componente ecosistémico del medio ambiente e ir midiendo los cambios a lo largo del tiempo, justamente para ver las variaciones que hay en el medio ambiente y evitar que se produzca el botán. Seguro. Una pregunta que no es un dato menor, que tiene que ver con una cuestión de género, porque siempre se vincula a la explotación minera. En el contexto de la industria masculina, ¿cómo está la participación de la mujer ahora? Bueno, viene creciendo. Es baja, incluso hace poco la Cámara de Empresarios Mineros hizo un relevamiento que alrededor de una de cada 100 mujeres tiene un puesto jerárquico en empresa minera y 10 de cada 100 mujeres trabaja en empresa minera. Es decir, es un porcentaje bajo, pero está creciendo mucho. También analizamos la cuestión de las carreras y la cuestión de la academia, porque la misma academia es la que está recibiendo pocas mujeres. Hablo de las ingenierías, de las carreras tecnológicas. Se necesitan muchas más mujeres también en esos ámbitos para que luego estén dentro de la oferta laboral.